Freddy, yo necesito un consejo tuyo. La verdad estoy cansada de mi marido. Estamos pasando por una situación donde tengo dos adolescentes y se están poniendo en una etapa difícil y él no me escucha, no me ayuda, se la pasa en la televisión, en el teléfono. La verdad ya no sé qué hacer, estoy desesperada realmente. Tú dices que quieres dejar a tu marido, ¿correcto? ¿Ya has hablado con él? No, 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 siempre está en la televisión. ¿Y siempre, o sea, la misma cosa? Sí. Y obviamente estás frustrada y estás pidiendo el consejo el día de hoy porque has llegado a tu fin. Sí. Y el problema es que tú estás tratando de cargar algo que no es tuyo cargar. Y uno de los consejos de Dios que trabaja, porque recuerda, hay cosas que tú puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Siempre lo que no podemos hacer o cambiar, se lo dejamos en las manos de Dios. Y lo que sí tenemos el poder para trabajar es lo que ponemos en nuestra mano. Entonces, yo le quiero dar esperanza, no solamente a usted, pero a cada mujer que va a mirar este video que dice, Freddy, yo me siento así, mi situación es diferente, pero yo he llegado a mi fin. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero, todo lo que no puedas cambiar de tu marido, que es lo que te frustra, y es lo que has tratado de hablar con él y sientes como que le estás pegando a la muralla china. Eso se va a volver tu lista de oración, que tú vas a ir a Dios en privado, porque hablar con tu marido no ha trabajado, y más te has frustrado. Ahora estás pensando hasta de abandonar tu matrimonio, pero no está trabajando eso, y tú estás cargando una carga innecesaria. Entonces, cuando algo no cambia, se lo entregamos a Dios. Yo quiero que tú literalmente hagas una lista el día de hoy, con Dios, y anotes toda cosa que ya le has reclamado y dicho a tu marido que no ha cambiado. Y quiero que eso sea tu lista privada con Dios, que ya no le vas a echar en la cara, porque déjame decirte lo que está pasando. Cuando él viene del trabajo, ¿tu esposo trabaja? Sí. Ok. ¿Tu esposo paga los biles de la casa? Sí, él paga. Ok. ¿Es amoroso contigo? O sea, ¿sí o no? Sí. Ok. Hay cosas que él hace bien, pero te voy a decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que cuando él llega del trabajo, tú le estás diciendo todo lo que hace mal. Un hombre nunca crece en una atmósfera donde él no se siente respetado. Ningún hombre crece. Entonces, cuando tú lo empiezas a alabar por ser un hombre trabajador, por ser amoroso contigo, por ser detallista contigo, lo que él va a hacer es que él va a abrir su corazón. Ahorita lo estás empujando más y él se está cerrando más, porque siente que le estás faltando el respeto. Bien. Entonces, todo lo que él te frustra, esa va a ser tu lista de queja con Dios, pero después vas a hacer otra lista y vas a hacer una lista de adoración. Eso es todo lo que tu esposo hace bien. Y todos los días vas a alabar a tu esposo por algo que él hace bien. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Lo que yo te acabo de enseñar se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3 de la Biblia. Y quiero que lean los primeros dos versículos. Dice que el marido no es ganado por palabra, es ganado por conducta. Escucha esto. Lo que yo te estoy hablando es en fe. Tú sométete a Dios para orar por el corazón de tu marido. Trátalo a él con respeto. Alábalo a él. Y ahora tu fe no es en tu marido. Tu fe es que Dios va a transformar el corazón de tu marido a través de tu obediencia a Dios. Y recuerda que Dios es el que mueve montañas, porque esa montaña de tu marido tú no la has podido mover. Así que ese es el consejo para el día de hoy. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.